Muy buenos días, hoy es domingo primero de diciembre y también es domingo primero de adviento. Este tiempo nos conduce a nosotros hacia la celebración de la Navidad. La Navidad que hace referencia al nacimiento de Jesús y por eso el Evangelio presenta la venida del Hijo del Hombre. Cuando Jesús habla de este modo está en un modo hablando con un título cristológico que lo podemos entender como del mismo Evangelio y que para nosotros lo entendemos como Dios con nosotros, Dios que se ha encarnado. Hay que tener en cuenta en este misterio de la encarnación de Jesús respecto a su venida que hay tres maneras de entenderlo. La primera es esta venida histórica que precisamente nos hace celebrar la Navidad. Dios con nosotros que se encarnó en el vientre de la Santísima Virgen María y desde allí fue dado a luz para el mundo. Estuvo un tiempo aproximadamente de 33 años entre la humanidad para celebrar luego la Pascua. La Pascua de Jesús que tiene que ver con la pasión, muerte y resurrección. También el segundo modo o uno de los otros de los modos de entender es la venida continua del Señor porque en la medida que va transcurriendo la historia de sus discípulos en virtud de una promesa que Él ha hecho de estar presente siempre, por eso entendemos que Él cada vez que nosotros oramos, cada vez que nosotros recurrimos a Dios nos encontramos a través de la persona de Jesús con el Señor. Y el tercero es la parucía, este otro momento de la venida del Señor y que hace referencia al fin de los tiempos. Entonces nos movemos nosotros en esa tensión permanente. Estamos con el Señor, hacemos memoria de su venida primera y a la vez estamos en perspectiva de futuro. Que el Señor les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.